De acuerdo con lo expuesto por AMLAN en su precongreso, la clave de una producción efectiva en las explotaciones porcícolas se centra en gran parte en la salud intestinal, y es justo aquí donde tienen una propuesta de mercado que además de ser innovadora, entra de lleno con tendencias globales como la restricción del uso de antibióticos en la producción pecuaria. Desde nuestros principios encontramos que era básico el tener un intestino sano para poder hacer que los animales sean productivos, entonces para nosotros es importante entender que la reducción en el uso de antibióticos es algo que ahí está. Bajo este entendido en el que empresas como AMLAN están conscientes de que el mercado de consumo está cambiando, es importante que a través de estos foros, como lo es el Congreso Nacional AMBEC, aprovechen los espacios para difundir qué opciones se están presentando para los productores que quieren sumarse a estas tendencias, aun y cuando en México, solo por poner un ejemplo, no está prohibido el uso de antibióticos en la producción porcícola. El precongreso que AMLAN realizó en el marco de la 51ª edición del Congreso AMBEC convocó a cerca de 200 personas quienes formaron parte del programa técnico encabezado por el médico José Ignacio Linares, el doctor Gerardo Nava de la Universidad de Querétaro y el doctor Fang Chi, director de Servicios Técnicos de AMLAN Internacional. Pues para nosotros es importante que difundirlo, que los veterinarios sepan que no es una moda pasajera, entonces más vale que empecemos a jugar porque el comprador manda, y esa es la idea de presentar esto y de invitar ponentes a que hablen también y que recuerden y que nos enseñen lo nuevo que hay sobre salud intestinal. La premisa de AMLAN es que, por ejemplo, con Neoprime, uno de sus productos estrella, ofrezcan un estímulo en el crecimiento de los lechones. Este, para mostrar sus cualidades y los resultados de Neoprime en estos, en este caso, ha sido sorprendente, hemos logrado tener lechones a veces con 700 gramos más a esa edad. El precongreso también sirvió para hablar de Calibrin Z, herramienta exclusiva de AMLAN con más de 60 estudios en el mercado de captura de toxinas, un problema cada vez más común en las producciones pecuarias. Sin embargo, más allá de lo que nos comentaron en AMLAN, esto está respaldado por sus clientes, quienes se han ido sumando en México al proyecto de producción alternativo que ofrecen en la empresa. Tenemos poco que llegó a México y hemos hecho muchas pruebas de campo, y cada que hacemos una prueba de campo con los clientes nos quedamos con un cliente nuevo. Es un producto muy eficaz. La verdad, con muy buenos resultados, una experiencia satisfactoria. Este es un producto con excelentes resultados. Amigos de Porcicultura.com, los dejamos con el mensaje expreso del Dr. José Ignacio Linares, quien invita a todos los productores a adelantarse, a vaticinar los cambios que se avecinan y así comenzar a producir de formas alternativas. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que hagan en AMLAN para llevarles la información de primera mano. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto. Compañeros, tenemos que pensar en mejorar nuestros sistemas de producción, en pensar diferente, buscar alternativas diferentes para producir mejor y más sano en un entorno de mercados cambiantes. Y para esto, AMLAN está disponible con sus productos líderes Calibrin Z y Neoprime. Gracias.